Decíamos recién que si Dios quiere, para abril o para mayo, tenemos siete lagos terminados también, ¿no? La misma empresa. Estamos acelerando los pagos en Vialidad Nacional para poder terminar este siete lagos. Tenemos la lista que eso le va a cambiar también muchísimo todo el acceso al turismo, todo el aumento del turismo. Así que muy contento. Me gustaría que podamos con el NOSA terminar todos los trámites por la planta de tratamiento y si no terminamos los trámites con la planta de tratamiento, Roberto, la vamos a hacer igual. O sea, el NOSA de Nación, digamos, nos va a proporcionar los fondos, pero es una obra que hay que hacer. La planta de tratamiento sí o sí se tiene que hacer. Así que ese es mi sueño. Es decir, que podamos hacer la planta de tratamiento ya sea con el NOSA o hacerla con fondos provinciales. ¿Existe la posibilidad de encararla con fondos provinciales y en todo caso después la provincia recuperará el dinero? Nada hay escrito de hombres cobardes, así que la vamos a encarar igual. Así que lo vamos a hacer con mucho coraje. Y como decía el Papa Francisco, no solamente hay que tener algún grado de inconsciencia sana, sino que hay que tener coraje y fundamentalmente hay que tener perseverancia en el coraje. Él dice, no basta con tener coraje un día o dos días o una semana. Hay que perseverar en el coraje, que no significa ausencia de miedo. El que no tiene miedo es un, digamos, un loco. El coraje es enfrentar los problemas y enfrentar las propias limitaciones y los propios temores. ¿Quién no tuvo temores o miedos cuando el volcán se nos vino encima? Pero tuvimos el coraje de vencer los miedos. Esa es la verdadera valentía, el verdadero valor, el verdadero coraje. Así que, repito, me siento orgulloso con el pueblo de Villa Langostura y si en algún momento desfallezco, vengo aquí a Villa Langostura a alimentarme con el espíritu de la gente de Villa Langostura para retomar fuerzas y encarar los problemas que tenemos por delante. Que son muchos, pero que, como decía Napoleón, no hay nada más apasionante ni nada más difícil que tomar decisiones.